Pintores de gran trayectoria y artistas pictóricos emergentes participaron en una exposición dedicada al Príncipe de las Letras Castellanas. Las obras de 15 pintores nacionales estarán expuestas por una semana en el Auditorio Los Muchachos en el Puerto Salvador Allende para que la población pueda observarlas. En la exposición Pintando a Darío se observan obras que recogen paisajes y momentos importantes del Gran Bardo. Pintando a Darío, artistas nicaragüenses importantes trabajando sobre esas ideas de Rubén Darío, sobre su poesía, su obra, su literatura, sus imágenes. Recordemos que Rubén Darío cuando nos enfrentamos a una lectura de él, de su poesía, sus cuentos, ensayos, crónicas, críticas, es como un cinematógrafo. Entonces nos va narrando historias que las vamos viendo como una película y eso es maravilloso para nosotros. Esto es conmemoración a Rubén Darío porque es un paisaje azul y él tiene su libro azul y fue ejecutado en el libro que él editó, en su primer libro que editó en 1888 y es inspirado en el libro azul de Darío. Tania Sirias, TV Noticias.